El programa Heracis pone punto y final a las distintas acciones formativas desarrolladas en los meses de verano. Durante julio y agosto se han impartido la cuarta y quinta edición del taller de empleabilidad que integra la dualidad de competencias digitales y personales de cara a la búsqueda de empleo. Se ha incluido como actividad innovadora la finalización de la primera edición del taller Marca Digital Joven, destinado a beneficiarios del programa con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años en búsqueda activa de empleo y activos en las redes sociales. Por otro lado, simultáneamente, se ha desarrollado otra acción formativa, que ha sido la primera edición del taller grupal Un Encuentro Contigo, que pretende crear un encuentro con uno mismo a través de técnicas de autorregulación y autoconocimiento, además de la puesta en marcha de la ampliación de este taller. El delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, ha indicado que en total son 21 personas las que han participado en cada una de las ediciones de estos talleres, que pretenden alcanzar el objetivo de la estrategia, la plena ampliabilidad de las personas participantes y la adquisición de competencias tanto personales como laborales para su integración social y laboral. Heracis es un proyecto subvencionado por la Unión Europea y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento.